Tras conocerse la buena noticia de que Carola, Valestena y Emiliano Suárez se convertirán en papás este 2021, el joyero ha querido explicar cómo se sienten en estos momentos, revelando también el sexo del bebé que esperan, aunque por el momento la familia no se ha puesto de acuerdo en el nombre. Es prácticamente seguro que sea niña, pero bueno, hay que ser tan prudente con todo, pero si en principio será niña. Después de un año especialmente complicado en el que Carola sufrió un aborto, Emiliano se ha mostrado muy prudente, aunque muy emocionado por la noticia de ampliar la familia. Cuando te pasa un acontecimiento como el que no sucedió, que no lo esperas, piensas que estas cosas pasan, pero que a ti no te puede pasar. La verdad que ahora, aparte de que no deja de ser una edad ya que son embarazos de riesgo, un riesgo pequeño, pero lo es. Entonces hemos sido muy prudentes, sobre todo en caso de que pase algo, para llevarnos un disgusto diferente, porque fue un trauma. De lo más divertida, Carola hizo pública la noticia del embarazo en su cuenta de Instagram con un original vídeo en el que se podía escuchar la nueva canción de Rosario Flores. Que encontró una manera original de contarlo, porque normalmente está cursilada de las redes sociales, que es inaguantable. Bueno, pues esto, mira, encuentra una forma original de hacerlo y tiene mucho mérito. A lo mejor con el nuevo tema de Rosario, que es una persona a la que queremos mucho. Aunque estas Navidades han sido muy atípicas en cuanto a las reuniones familiares se refiere, Emiliano confiesa que pudieron disfrutar de los amigos en Nochebuena para pasar la noche de fin de año en familia.